Hola amigos de YesTV, bienvenidos esta noche a una noche más de helado oscuro pues esta vez las personas nos estuvieron llamando y en la calle nos encontraban y nos decían que les gustó el reportaje la vez pasada pero nosotros recibimos una llamada que nos dijeron que si nos atrevimos a venir al cementerio de El Maguey es un cementerio que está entre El Maguey y La Majada que es acá en Zacapa que es una división, está casi en mitad de las dos aldeas esperamos captar algo esta noche y pues me acompaña como siempre Wagner, Wagner, Wagner que? Romero Wagner Romero no olvido el nombre porque está bien oscuro acá y ni los veo y a este lado tengo a Helier, que video así ya confesó Helier bueno pues ahorita me encuentro con un poco de miedo porque aquí está, les quiero contar de que está un poco más tenebroso que el cementerio general por eso estamos un poco que con los pelos de punta aquí 11 con 40 minutos siempre esperando que sean a 12 entonces vamos a hacer unos ajustes para mientras se llega a esta hora entonces vamos a proceder a entrarnos hacia lo más oscuro del Maguey, del cementerio del Maguey y pues siempre vamos a tomar las fotografías y vamos, no hablamos más y vamos enseguida ahí nunca consigo 13 ajos pero si me recomendaron esto sal de ajos porque es lo mismo verdad? es lo mismo, vamos a... esperamos que ahí sí, no nos sigan los... bueno todo es cultural, todo esto es lo que llevamos a cada uno de ustedes de ahí televidentes es cultural simplemente es una manera de ver las cosas de otro, por otro ángulo ángulo oscuro, verdad Vinicio? porque eso está muy oscuro en serio realmente el ambiente se presta como para más miedo aquí podemos observar una tumba de los años vamos a ver la fecha si es que tiene por acá alumbrado lo captas ahí Gélia? si es 1944 bonita bonita es algo ya monumental de nuestros antepasados y si me dijeron, o sea, vayan al cementerio del Maguey porque hay mucha historia, tumba de mucha historia miren los cactus más viejos que tienen historia saben mucho solo monte y las tumbas metidas entre el monte nos atrevemos Vinicio a bajar o nos vamos, Gélia? arriesguémonos arriesguémonos, hay que arriesgarnos un poquito ay, 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 señores el cementerio es acá pero una belleza a la par de esto o sea, no quiero decir belleza de que feo no, simplemente mucha maleza miren, miren que monte y las tumbas están adentro adentro del monte y veo visiones uy, cuidado uy, está aguado eso como que acaban de enterrar a alguien caramba, señores bueno con permiso el de la tumba porque caramba, Gélia, vamos mira, toma acá, toma acá, Gélia miren, señores, miren esto es un cementerio este cementerio ay, da pánico, da miedo esto no me parece nada bien espérate, Vinicio, vamos a darle es que el ambiente yo lo siento muy negativo mira, Gélia, si puedes tomar abajo del suelo miren, es que hay mucha uy, caramba, no son espinas no señores, esto es increíble bueno, de noche porque lo estamos viendo del lado oscuro nosotros no venimos en el día no conocemos simplemente hemos pasado por la calle pero no nos atreve o sea, no nos... cuidado con el micrófono agárrala, agárrala safale ahí por favor, vienes a alumbrar caramba excelente las imágenes mira nada más siempre focal todo mira que tumba esa lo que está ahí arriba y pues esperamos que en las fotografías también veamos algo esto es para llevarles a ustedes bueno, que las personas dicen los cementerios no se visitan de noche porque en realidad hay muchos espectros y todo eso y bueno, depende como lo eduquen a uno los miedos que le metan porque al principio es lo importante que el cuando uno nace un bebé nace sin saber nada no nace sabido y bien como dicen que los padres le van enseñando el miedo a tenerle miedo a las cosas si si los padres a los hijos enseñaran cosas buenas y no negativas olvídense nadie tendría miedo a nada pero así es nuestra vida y hay que ver las cosas normales naturales y pues que más que ya este ve acá en lo oscuro para Chiquimula y Zacapa no gente esto es algo novedoso fuera de lo común fuera de lo común nos divertimos bastante porque aunque se nos sube la adrenalina nos reímos después de terminar esto después porque ahorita reírse nos reímos de nervios ahí sí que porque aquí si pudiéramos vamos más adelante tratar de traer una cámara con iluminación que nos dilate por lo menos una hora y para ver más real porque estamos con un sistema que se llama Night Shot que solo se ve negativo en negativo casi las cosas oscuro pero bueno buenísimas imágenes se va a inicio y vamos a continuar porque está grandísimo y largo esto mira hay tumbas bonitas acá en este lugar me gustan las viejas las que son así ya viejas me gustan las viejas me gustan las viejas gente si las viejas tumbas yo creo que estamos perdidos estamos perdidos estamos buscando pero esta madrugada casi ya los modelos solo que otra visión el aire está bien pesado en estas áreas se ve bien Heller pueden oír el aire el micrófono si es demasiado frío Vinicio demasiado frío creo que por ser madrugada ya es increíble que helado y la escalofríos a uno pero para ustedes para ustedes en su casa señores ahorita ahorita venimos corriendo para acá oímos que alguien venía como un caballo o algo así pero oímos que venían siguiendo unos trotando fuerte nos metimos aquí ahorita y hacemos silencio hay los ojos hay silencio cállese cállese shhh shhh vamos a ir grabando para el fondo para que quede 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 la la prueba shhh caese 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 Sí, sí, sí. ¿Qué se ve? Por allá se escucha un espacio. Uy. ¿Me escuchas? Sí, cae, cae, cae. Grabar, grabar. Pon el aire. Está caminando más el aire. Sí, oye, se ve el paso. Cállese, 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 cállese. ¿Qué te ha sacado? Esto no es nada agradable. Vamos a esperar un rato y cortarla para que... Son la 1.40. Oímos esos pasos que nos venían. En serio, nosotros siempre, gente, tratamos de buscarle una explicación científica o lógica a las cosas. Pero... A veces no hallamos las explicaciones y esto es muy extraño. Pues, Vinicio, déjame decirte que en realidad... No sabemos si fue alguien que anda, pero en nuestro oscuro no se ve ni una luz de una linterna, ni nada de eso, señores. Eso es lo que nosotros sabemos tan raro y logramos encontrar la salida suavecito sin grabar para concentrarnos en el camino. Porque viera que estábamos bastante nerviosos. No se imaginan qué feo se siente. No estábamos... Pero bueno, ahorita ya logramos... Llegar acá. Tranquilizarnos un poco, ¿no? Tranquilizarnos. Son unas... No le miento. Vamos a sacar mis alborrachos. Una 44 AM. Vamos a ver. Una ponemos acá. Mapacha. Perdón. Una 44 AM. No le mentimos. Sería importante venir más personas, pero a los cuates que les decimos no se animan a venir. Que se anime, señores, ahí a venir con nosotros. Véngase con nosotros. Nosotros, en realidad, nos atrevemos. ¿Verdad? Pero los demás nos dicen... Los cuates que tenemos nos dicen que no. No viene. Entonces, si quieren acompañarnos para la próxima, nos vamos a despedir y... Este... Para la próxima. Ya ahí vamos a poner los datos. Y nos vamos a pedir rápido que nos hemos que ir de acá. Desde el inicio, Wagner Romero. Y a Heller Kevin acá en cámaras por habernos acompañado. Mire, todo esto. Nos vamos a ir. Y... Gracias por... Por estar viendo ya.